Tantas veces la hice mirar y su amor fue solo para mí Se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría Su alma mi salvación Fue su entrega mi delirio, su vientre mi camino Su piel mi adoración Tantas veces la encuentre en tu bebé Bajo el cielo junto al mar Será la estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado en que la amé Y que nunca morirá Y que nunca morirá Y que nunca morirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!